Nos encontramos en el barrio Brisas del Paraíso. Hoy se está inaugurando aquí por parte del ciudadano gobernador del estado esta base de emisión que va a beneficiar a un total de 290 personas aproximadamente. Aquí hay 80 familias y comunidades de muy bajos recursos económicos. Ese es parte del objetivo de lo que son las bases de emisiones, de llegar a los espacios donde más se necesite nuestro pueblo. Estamos metidos en el barrio, en donde están los problemas, en donde están los rollos, en donde están todas las vicisitudes. Resolviendo algunos y comprometiéndonos en la resolución de los otros. Opino es el municipio que registra el mayor alto índice de pobreza en el estado. El primer municipio con mayor índice de pobreza crítica. Le siguen Guanarito y luego Guanare. Por esa razón en Ospino es el espacio del estado donde más bases de emisiones prácticamente se han planificado.